Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, aquí en Mapuchito Noticias vamos a dialogar con Martín Feilberg, que es una de las personas que está detenida aquí en el penal de Viedma. Esta fue una situación que se dio allí por el mes de finales de noviembre, si mal no recuerdo, cuando estaban trabajando en Cuesta del Ternero. Pero vamos a conversar con Martín para tener unas precisiones en principio acerca de toda esta situación. Martín, gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ustedes. Bueno, contanos un poco, ¿cómo conoce la situación en la cual ustedes terminan detenidos? Bueno, es simple y complicado a la vez, ¿no? Bueno, pero nosotros estábamos trabajando, incluso antes de que se inicie la toma de la agrupación, esta agrupación o LOF en Quentreu, en el campo de Cuesta del Ternero, es un campo grandísimo de 2.500 hectáreas, en la cual se vio afectada por el incendio que había ocurrido unos meses atrás, unas 600 hectáreas. Bueno, nosotros somos de Esquel y por medio de un trabajo que habíamos realizado ya en una talarraza de un campo en Esquel, de un campo que también había sufrido otro incendio, bueno, nos contactan y nos contratan un mes después para realizar el trabajo en ese campo. A los meses ocurre el tema de la toma, estuvimos 30 o 40 días sin poder volver al campo, incluso hay un camping ahí en Cuesta del Ternero de una familia Ollarzo que nos alojó a cambio de hacerle unos arreglos en el lugar, como si fuese en parte de pago, digamos, para no tener que ir al bolsón todos los días y volver a Cuesta del Ternero, que era un gasto inmenso, porque son, entre qué vas y venís, son 70 kilómetros todos los días, porque si bien nosotros tenemos una pyme, estábamos sin vender nada todavía porque teníamos que procesar la madera, o sea, nosotros íbamos a producir leña, rollizos para la venta de asarraderos y nosotros íbamos a cerrar con dos asarraderos por capital, o sea, íbamos también a fabricar tirantería. ¿Cómo es que ustedes llegan a ese lugar? ¿El día del hecho? ¿Cómo es que llegan a ese lugar, a trabajar ahí? Porque por medio del gringo Melzner, que es el Ministerio de Agricultura de Nación, responsable en la zona del bolsón, él nos conoce en Esquel por el trabajo que habíamos hecho y nos recomienda con Rolando Rocco, el dueño del campo de Cuesta del Ternero. Y ahí, bueno, una vez que hicimos contacto con este hombre, llegamos a un acuerdo de partes, digamos, e hicimos un contrato como corresponde, en una escribanía, lo hicimos en Esquel, al final, porque en Bolsón tenía más protocolo todavía con el tema del COVID y había que sacar turnos y, bueno, nosotros necesitábamos firmar el contrato para empezar a trabajar y presentar una carpeta en el banco, para comprar una maquinaria y un montón de cosas. Digamos que este es un vínculo comercial, ni ustedes reclaman propiedad de la tierra, ni están alquilando en ese lugar. No, no, nosotros teníamos un trabajo para la deforestación y reforestación de 600 hectáreas, que es muchísimo trabajo, nos iba a demandar entre dos o tres años. Y, es más, nosotros estábamos trabajando ya, porque cuando se inicia la usurpación de este campo, o la toma, o la recuperación, como quieran caratularlo o rotularlo, por el tema del ratén que puso la policía, estuvimos unos días sin trabajar, un mes, un mes y chirola. Pero después, por medio de la policía de la provincia, nos autorizaron, porque la parte donde nosotros teníamos la plantación, o la mayor parte de la plantación que había sido realizada con el IFONA, el Instituto de Deforestación Nacional, que ya no existe esa entidad, estaba no justo donde habían hecho simbólicamente la toma a la gente. Entonces, como no era un lugar de conflicto, nos permitieron volver a trabajar. Y el día que ocurrió esta desgracia, nosotros a la mañana estuvimos trabajando, si cortamos, si mal no recuerdo, 15 rochizos y almorzamos ahí en el campo. Y, en teoría, como habíamos hablado con algunas autoridades de la provincia, y con la policía misma ahí en Cuesta del Tornero, hacía dos días que se había ido esta gente. Por eso entramos a esa parte en especial del campo, creyendo, obviamente, que no estaban, porque nadie en su sano juicio va a ir ni con una carabina 22, que en realidad era para cazar un par de liebres, ni así tuviera un tanque. O sea, no van a ir a buscar el chilombo, ni a lastimar a nadie, ni nada por el estilo. Y, además, nosotros pasábamos todos los días por ahí y saludábamos desde el auto y nos saludaban. Ese día nos desconocieron, nos dijeron, de acá no sale nadie, de actuales palabras, y ahí es cuando este chico o hombre que terminó herido, Cabrera, le agarra el arma a Diego, el caño encima, o sea, una incoherencia infernal, y él termina herido y aparentemente uno de los disparos le dio a otro chico, que es el que fallece, que lo lamentamos porque, o sea, más allá de que no fuimos a matar a nadie, tampoco queríamos ese desenlace, no nos dejaron salir ellos del campo, nos dijeron, acá no sale nadie, nos rodean, intentan sacar el arma a Diego, y ahí se produce el... Pero nunca fue nuestra intención, ni siquiera discutir con nadie, pero fueron recontra hostiles, nos amenazaron, ellos también estaban armados, a ver, ¿no?, que estaban tomando mate, ¿no?, o sea, y... póngase en esta situación, abajo de un bosque, en el medio del campo, donde no tienen señal de teléfono, te rodean nueve personas, encapuchadas, y te dicen de acá no sale nadie, ¿entregás el arma? Nadie. Nadie lo hace. Pero tampoco, yo, tampoco me pondría a arrebatarle el arma a nadie, saquemos de contexto que es un pueblo originario, y nosotros unos laburantes en el campo, uno está en el... Pongamos que tenemos un campo, ¿no? Yo tengo un campo, hipotéticamente, y encuentro dos tipos que uno tiene una cadabina en la mano, y le digo, flaco, ¿qué estás haciendo acá? No, tú estás libre, le digo, bueno, pero por favor, esto es un campo privado, y no permito cazar, se pueden retirar. Y yo les dejo irse, yo no me pongo con el tipo a tratar de sacarle el arma, ni a discutir ni a nada, eso es... La verdad, a hoy no entiendo por qué actúan de esa manera, salgo interpretando, en definitiva, quienes tienen cierto resentimiento hacia los blancos, y todo lo que han vivido en nuestras generaciones, y lo que sea. Pero es totalmente horrible lo que pasó ahí adentro, nosotros lo lamentamos, no solo con nosotros, el chico que murió, su familia, nuestras familias, en lo que se ven hoy, porque encima nosotros nos escracharon, como si fuésemos, no sé, asesinos que ven en las películas, mucha película ven, me parece. Y, nada que ver, nada que ver. ¿Vos decís que allí se dio este forcejeo, porque le querían arrebatar el arma, así se generaron los disparos, que terminó con un herido? Está confesado por ellos mismos, hay tres entrevistas que le hicieron telefónicamente, a gente que estaba ahí en el lugar, de ellos obviamente, y reconocen que nosotros nos queríamos ir, y que Cabrera se pone a forcejear con Diego por el arma, y que no nos dejaron ir. O sea, lo reconocen ellos mismos, y así todo, a hoy, nos están negando una prisión preventiva, para estar con nuestra familia. O sea, es preventiva, perdón, una domiciliaria. Nos tienen enzajados acá en Viedma, que no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, porque acá nos han tratado muy bien, sin faltarnos el respeto, ni nada por el estilo. Pero, no dejamos de estar privados, de nuestra libertad, de no estar con nuestras familias, y en una primera instancia, pusieron nuestra cara, nuestro nombre y apellido en los medios, nuestras casas, o sea, violando todos nuestros derechos constitucionales. Todos. Todos. Y te pregunto, puntualmente, ¿ustedes ya, hubo una prisión preventiva, que ahora se renovó? Sí, se renovó hasta el miércoles, por ahora, que tenemos una nueva audiencia. ¿Y ahí podés saber qué puede llegar a ocurrir, no? No, ni idea. Porque la verdad, si le tengo que decir la verdad, ya hubo unas cuantas audiencias, ya perdí la cuenta, y teníamos esperanza de que esclareciera todo y que se dieran cuenta los fiscales, en definitiva, qué es lo que había ocurrido ahí adentro, y es como que se nos rieron en la cara, y en una de las audiencias, la jefa de fiscales reconoce que esto es un tema político, por la connotación social que tiene, porque esto es fácil, o sea, si nos soltaban a nosotros, como si, también amenazaron ellos, que si los desalojaban de Cuesta del Tornero, no había turismo, eso fue lo que hicieron en los panfletos y cosas allá en Bolsón, o sea, amenazando a la ciudadanía, a las autoridades, y lo mismo iba a ocurrir si nos sacaban a nosotros. O sea, mañana, con los mismos testimonios que dieron ellos, a ver, se están reconociendo, gente de la comunidad, que nosotros queríamos retirarnos del lugar y no nos dejaron, o sea, nosotros no buscamos ningún conflicto. Lo más claro es imposible, ellos mismos lo están reconociendo. ¿En qué momento se produjo la detención de ustedes? Y creo que son tres días después, o sea, esto fue el 21 de noviembre y creo que el 24 fue a la mañana que le hacen el asesoramiento a Diego en su casa, es que esa es otra. O sea, la preventiva, en teoría, es porque nos fuimos del lugar como huyendo, sí, huimos, pero por nuestra ría huimos. O sea, es sencillo. Nosotros podríamos no haber salido de ese campo, porque si Diego no se defiende y no decide en ese segundo no entregar el arma, y los cadáveres eran los nuestros, esa es la verdad. Y todavía capaz que ni hubiesen entrado al campo a buscar nuestro cuerpo, no estaríamos abajo de cuatro pinos, porque eso también es verdad. Pero parece que no importa. ¿Cómo hicieron para irse del lugar? Teníamos el auto en la tranquera, corrimos, no sé, realmente, pero 600, 800 metros desde el lugar donde nos encerraron hasta donde estaba el auto, pegado en la tranquera. ¿Y estos individuos fueron tras ustedes? ¿Cómo fue la metodología? En un primer momento sí, pero yo estimo que después se han, no sé, quedando o fueron a como ayudar al chico este que había quedado herido para nosotros, que pensábamos eso y resulta que había dos personas heridas. Pero eso todo encima transcurre, no sé, en segundos, en menos de un minuto, porque fue una secuencia de agresión cuando le quiere sacar el arma rapidísimo, que forcejean que para adelante que para atrás, es así y se producen tres disparos con la mala leche que encima le dio el chico que cabrera, que es el que le intenta sacar el arma con dos tiros en la panza porque encima le agarra el arma del caño forcejeando para el lado de él, o sea, nada, una estupidez lo que hizo, pero y no sabíamos del otro chico que estaba herido que después fallece, que es lamentable, encima un chico que creo que tenía 29 años, la verdad lo sentimos muchísimo, es horrible pensar que por más que sea defendiéndote le puedas quitar la vida a una persona, o sea, una cosa es ir a pescar o a cazar y otra cosa que para una persona es algo que uno no lo tenés nunca en la nube. ¿Y cómo está caratulada la causa? Y la causa, la caratura creo que dice homicidio y lesiones graves, o sea, nos sentenciaron desde un primer momento porque, es más, yo creo que hasta se la han creído de que había ido gente específicamente a matarlos, no sé bajo qué lógica, porque para mí eso no solucionaría el conflicto que había ahí, o sea, no tendría, no hubiese tenido ningún sentido que alguien haga eso, a como yo pienso, ojo, por ahí soy ignorante, pero, creyeron, primero pensaban que era la policía, le echaban la culpa a la policía, al COER, después que éramos sicarios nosotros, sicarios, por ahí, no sé cómo decirlo, pero nosotros hacemos un laburo que no lo hace nadie, nadie, nosotros cortamos, o sea, hacerla tal la raza, los bosques quemados, terminás todos los días negro, de la ceniza, del carbón que tienen los árboles, rotos, yo tuve dos accidentes con la motosierra que no me corté un pie y una pierna porque no era la hora, nada más, o sea, hacíamos el laburo, hacíamos de bueyes, de tractor, de jefe y de empleados, de todo, porque laburábamos los dos, porque nos gusta, nos gusta arreglar eso, lo que se quema o forestar algo nuevo y reforestar después lo que está incendiado, nos gusta ese tipo de laburo, pero nunca pensábamos que íbamos a terminar en esta situación y envueltos en esto que es, a mi criterio, demasiado turbio y nada, es como que nada tiene sentido en realidad, nada tiene sentido, acá me han dicho que no espere lógica, que no espere justicia y la verdad es horrible, es horrible. Martín, ¿cómo es el día de ustedes en el penal? ¿Conviven con otros internos? ¿Cómo es la situación? No, 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 nosotros estamos 23 horas encerrados en una celda y salimos una hora acá a un, como si fuese un aula, a un Zoom, que es donde dan clases a la gente que estudia acá, pero en ese sentido nos tienen a resguardo, por eso yo te lo aclaré en un momento, no tengo nada, nada que decir del servicio penitenciario, todo lo contrario, pero no deja de ser una injusticia que estemos acá. Ahora, esas 23 horas en una celda, imagino horrible porque ni espacio prácticamente debe haber. ¿Comparten la celda con tu compañero? Sí, sí, estamos los dos. Y la cabeza trabaja todo el tiempo. Hay días que son las 4 o 5 de la mañana y no te podés dormir, porque por más que quisieras, encima, somos gente que estamos acostumbrados a trabajar y estábamos todo el día en el campo laburando, tal vez un día que salía un rato a la hora del pique a pescar o a cazar como en ese día una liebre para decir, bueno, nos hacemos esto para la noche. Pero después era laburo y laburo y laburo y acá no estás haciendo nada y estás adentro de una habitación de 3 por 2 rejas, o sea, y no podés salir. Y al no tener desgaste físico y no tener nada para hacer y no en parte agradezco el no tener contacto con los otros internos acá del penal porque la verdad no sé ni lo que hay. Nosotros somos gente de laburo, no andábamos en nada raro, en definitiva. ¿Tu compañero cómo se encuentra? Sí, roto, igual que yo. Roto. Emocionalmente, él encima, yo por lo menos pude poner a salvo a mi familia y llevarla a Comodoro porque tengo la suerte de que tenía a mi hija mayor de edad viviendo en Comodoro y llevé al más chiquito mío y a mi mujer a Comodoro y ahí me entregué y Diego estaba en su casa y hoy tiene a su familia sola, sin el hombre de la casa y el sostén de familia porque nosotros éramos sostén de familia. O sea, hoy nuestras familias subsisten por ayuda de, gracias a Dios, de muchísima gente que nos conoce y que nos dijo no se preocupen, a sus familias no les va a faltar nada. Pero igual es horrible porque uno está acostumbrado no a tener que pedir ni nada por el tiempo sino a trabajar. Martín, gracias por atenderme, no sé si querés agregar algo más. No, lo único que calculo que igual que la familia del chico que murió del día de Aray lo único que queremos es justicia. Nada más. Gracias por atenderme. No, por favor, gracias a ustedes por darnos este espacio y poder decirle a la audiencia la verdad de lo que ocurrió. gracias nuevamente. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego, un abrazo. Muy bien, así conversábamos con Martín Fairberg acerca de esta situación que ustedes han escuchado este tremendo relato. Vamos a intentar en los próximos días hablar con su abogado para ver qué tiene para decir desde el punto de vista judicial también sobre este tema. El Dos Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el Dos Comunicaciones no existe. El Dos Comunicaciones Colón 361 Viedma. Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local Antártida Argentina 3396 San Antonio Oeste Río Negro porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo amplia variedad de bicicletas los mejores precios todo en accesorios además mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visítanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle Precio Caridad Sin competencia Llamá al 2920 47 66 81 Al 52 1532 Parque Industrial Carmen de Patagones La Luisita Fábrica de Pastas Artesanales Tenemos las pastas tradicionales pero también innovamos con nuevas pastas y sabores La Luisita a la vanguardia desde la comarca para la región 25 de mayo 455 Viedma Minimercado Raíces Carnicería Verdulería Almacén Kiosco Abierto todos los días Colón y Lorenzo Martínez Patagones ¡Gracias!